Y este es el estilo y el sabor Ahora me alejo de esta ciudad Que yo conocí y me enamoré Ella ha partido y ya conmigo nunca estará Ahora me alejo como ave pura Pues mi corazón afligido ahora está Solo que nunca sin equiparte a cualquier lugar Algún lugar habrá para mí Donde me quieran y no me hagan llorar ¡Vamos! ¡Ah! Vuelve a gustar Vamos o maravillas Yo nunca he querido Vuelve a gustar Y ahora un act obscuridad perdido Vuelve a gustar ¡Suscríbete al canal! 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 Veo que no estás aquí Extraño que estés no tan bien Y claro, es que vas esta noche a ver este extraño realidad Solo me veo en ti Tan frágil y fuerte, tan bien Pequeña, que grande te ves cautiva Mundo mi ser, tu sonrisa, el tesoro que yo encontré Eres la niña que me hace reír Tu sabo el alma que vive en mí Cuando tu cielo me llevas al cielo Cuando te escucho me haces duro Cuando me llevas como un viento Cuando te siento no existe el viento Escucho que dices papá que por siempre Mi hija serás y soy tuyo Que me amaras, no habrá nadie en el mundo que te ame más Que me amas, no habrá nadie en el mundo que te ame más Que me amas, no habrá nadie en el mundo que te ame más Si tú no me miras Amo tu risa La voz que me grita Amo tu noche Que me amas, no habrá nadie en el mundo que te ame más Que me amas, no habrá nadie en el mundo que te ame más Que me amas, no habrá nadie en el mundo que te ame más Que me amas, no habrá nadie en el mundo que te ame más Vamos, te invito a bailar Muñequita, te dirás preciosa Vamos, que hay que celebrar Tus quince años de edad primorosa Vamos, ya no hay que esperar Y yo sé que no hay nadie mejor Vamos, que hay que estar pasando Este vals del amor Quince años son muchos y es un simple Ok, bueno, antes que nada quiero darle las... Gracias a Dios por haberme regalado un ángel Mi niña, María Teresa Y quiero darle las gracias también a su mamá por cuidarla Ya no ha demasiado porque siempre está ahí cuando ella más lo necesita También quiero darle gracias a todos mis compadres Que me apoyaron y que las están con gran cariño cuando les vamos a pedir el favor Y que pues gracias a ellos toda esta fiesta se está realizando ¿Entienden? Porque sin ellos no... Creo que no hubiera yo podido hacer nada de esto Por favor, de corazón se los agradezco Y las que manos saben que pueden contar con nosotros para lo que ustedes gusten y necesiten Incluso también les voy a pedir un favor Si un día la ven a ella que está haciendo algo malo Por favor, dejándonos a ver ¿Entienden? Porque pues... ¿Qué? ¿No te rígas? ¿Es cierto? Y bueno, pues... Muchísimas gracias a cada uno de ustedes Y pues... Todos... Muy mal Y pues... Quiero que ella siga siempre así Eh... Eh... Ella... Quiero decirle a ella que por lo menos aunque ustedes las encuentre Las salude O no la... Si no les quiere dar la mano Y... Pues... Es una forma de agradecer Y que ella... Que ella entienda Que... Pues... Eh... Les debe un poquito de respeto Por todo lo que ustedes nos apoyaron Pero que la verdad Sí pues... Es demasiado Dice mi esposo Todo esto no se pudiera haber hecho Si ustedes no nos hubieran apoyado Muchísimas gracias Y... Y como dice mi esposo también Si la miran haciendo algo malo Pues... Los... Los digan O lo reganen Porque a veces que... Sí se... Se pasa Le gustan las fiestas Y si... Eh... No lo miran bailar Regáñenla Porque... Es lo que más le gusta Eh... Y pues... Creo que ahorita viene lo mejor para ella Porque... Es lo que siempre... Esperaba bailar mucho En estos pequeños Y pues... Ya... Muchas gracias Si no las voy a meter ¡Bravo! ¡Bravo! Copas arriba por favor a todos Y vamos a dar Un bonito brindis Por una noche Que se está haciendo Que era un sueño Que estábamos esperando Y esta noche Lo estamos convirtiendo En realidad Ok, brindemos Porque Una bella princesa Está cumpliendo su sueño Y gracias a toda la familia Amigos Compañeros Y... Doneros Felicidades Y... Brindemos Por una bendita noche ¡Salud! ¡Que son! ¡Ruces! ¡Vamos! ¡Vamos! «¡Averdenes!» «¡Iboli!autres» «¡Muchas» «¡aaa ñoñcales» «¡Hue y eso! ¡¿Ha stillas?" «¡Oh! –¡Anna! ¡Nos pltt!!» «¡Iboli!ces!» «¡Elev ciento! ¡Hue y todo!" Es tiempo para amar Tiempo de manos, tiempo para sentir Vamos, tres, dos, tres, dos, tres Sin pararte bailar Y es cosa Tiempo de manos, tiempo para abrazar La nación que prefieres, no sé de la vida Llevarse y cantar como un batán Es tiempo para girar Llevarse y cantar como un batán Es tiempo para respirar Es tiempo para respirar Vamos, tres, dos, tres La nación que prefieres Vamos, tres, dos, tres Volve aquí a los esposos Y esposos Vamos a tomar una rueda A los padrinos de salón El villanos y esposa Haciendo de la vista, por favor El villanos y esposa La nación que prefieres, no sé de la vista, por favor La nación que prefieres, no sé de la vista Es tiempo para mirar La nación que prefieres, no sé de la vista Es tiempo para mirar Y esposa Más que este tiempo de manos Los dos, un, dos, tres No termines Esta noche Con los padrinos de Adorno La nación que prefieres, no sé de la vida Llevarse y mentar Con un gran luz de batallar Este mundo va a llamar Un poder vas, tiempo para Esta noche Para un día Mi�eltos de Adorno Mi esposa Amic賞 Mi esposa Más que este Dos, tres Dos, cuatro Las reves Mi esposa Si A los advantage La nación que prefieres, no sé de la vista Amic賞 Quieres Y esposa Zy Sabes si te quiero, me dejo llevar, es tiempo de invitar Tiempo de bar, tiempo para buscar, es encantado de bailar Accedo de la pista Es tiempo de bar, los grupos presionados de las camiones de mar Esta noche para el lado amarillano Es tiempo para amar Tiempo de bar, tiempo para sentir Y decirse hablar y escuchar sin rir El silencio que rompe en el aire en mi unir Es tiempo de vivir Esta noche para el lado amarillo Tiempo de bar, tiempo para buscar Tiempo de bar, tiempo para buscar, la pasión que prefieres me hacer la vida O llevarse a levantar, un mundo grande Esta noche para los padrinos, me foto y video Besar mi amor Con su nueva y esposa Haciendo de la pista Esta noche para el lado amarillo Tiempo de bar, tiempo para buscar, es tiempo para sentir y 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